Muy buenas tardes, muy buenas noches, jóvenes caficultores, bienvenidos y bienvenidas a las a otra sesión de su curso integral jóvenes caficultores, que es una iniciativa en estrés ejecutada por la fundación Condu Café por medio del plan Nescafé y en esta ocasión en alianza con Sweet Contact. Mi nombre es Alex Caballero, soy parte del staff de jóvenes caficultores y les estaré apoyando en la en la en el desarrollo de la sesión como moderador y presentador, ¿verdad? En este caso, hoy comenzamos esta clase dieciocho de octubre, seis de la tarde. El tema de hoy es liderazgo transformador. Esperamos que sea mucho aprendizaje para ustedes, como cada una de las temáticas que les hemos impartido y muy importante que tomen nota de toda la información que se está presentando. También que tengan pendiente la activación del chat para que puedan participar activamente. Vamos a tener diez minutos de preguntas en vivo, ¿verdad? Siempre al final de la sesión o cuando el presentador o expositor lo considere conveniente. Pues esperamos, ¿verdad? Que sea una sesión muy importante para ustedes. No se olviden de registrar su asistencia y de compartir las fotografías de ustedes recibiendo la clase. Sin más que agregar, le doy la palabra a Liliana Sánchez, directora de Sweet Contact, para que podamos continuar con la sesión de hoy. Bienvenida, Liliana. Muchas gracias, Alex. Buenas noches, jóvenes caficultores. Estamos muy contentos desde Sweet Contact de estar nuevamente, muy honrados de estar en este espacio, en esta ocasión con este nuevo curso integral de jóvenes caficultores y hoy con el privilegio de compartir con ustedes una clase sobre el tema de liderazgo transformador y con propósito. Me gustaría en esta noche darle la bienvenida a Sigrid Morales. Sigrid está con nosotros desde Nicaragua. Si puedes adelantar la presentación, Sigrid, para contarles a los colegas y compañeros y compañeras jóvenes caficultores un poco más acerca de ti, si no te conocen. Sigrid es entrenadora certificada por el Centro de Comercio Internacional en Ginebra, Suiza, en temas de mujeres y empresas, liderazgo, comercio internacional y también fortalecimiento de la PYME. Y pues en mi caso yo estoy a cargo de la oficina de Sweet Contact acá en Honduras y muy contenta de estar en este espacio apoyando esta iniciativa por los jóvenes de Nestlé con su programa, jóvenes caficultores y con el apoyo y la facilitación tan importante de la Fundación Condu Café. Así que espero que estemos todos muy preparados y listos para aprovechar el conocimiento. Es muy importante y ya lo veremos un poco más adelante con Sigrid, pero estamos en una formación sobre el tema de caficultura y hoy vamos a estar hablando sobre liderazgo. Quizás se pregunten qué tiene que ver el liderazgo con el tema de manejar mi finca, de llevar adelante mi negocio del café, pero vamos a poder aprender y reflexionar la importancia de también cuidar de esa finca humana, de esa visión, de esa motivación, de esa capacidad que tenemos de incluir en otras personas para cambiar nuestro entorno. Así que espero que sea una clase muy interesante. Adelante, Sigrid, para que iniciemos la clase. Buenas tardes a todos. Encantada de estar nuevamente con ustedes, ¿verdad? Tuvimos un bonito grupo en las horas tempranas a las dos de la tarde, muy dinámico, participativo, así que esperamos que también este grupo no se quede atrás, ¿verdad? En la participación y que todos podamos aprender el día de hoy. Vamos a hablar sobre liderazgo transformacional. Pero antes de entrar en el tema, ¿verdad? Hay una frase que es la que va a marcar toda la clase de hoy, básicamente la que resume toda la clase de hoy, y es una frase que yo se la dejo a Liliana. Muy bien. Bueno, entonces, gracias, Sigrid. Yo quisiera iniciar esa clase y tal vez me pueden indicar en el chat si había, o si hay alguna persona que ya ha escuchado este término antes. Ese es un término que yo descubrí ese año, en el mes de abril, en una reunión donde estábamos bastantes personas del sector del café, y es una palabra que viene de del África, del continente africano, y la usan diferentes grupos allá, y es una es una palabra realmente muy poderosa. La palabra es Ubuntu, y Ubuntu refleja un concepto que básicamente lo podemos definir en yo soy porque nosotros somos, es decir, mi existencia no tiene sentido si no la puedo ver también bajo esta óptica de que estoy interrelacionada con los demás, con las personas que tengo en mi entorno, llámese mi familia, mis amigos, mi comunidad, mi país, yo soy porque nosotros somos. Entonces, es un concepto que espero que si hay una de las cosas que nos vamos a llevar de esta clase, me parece, me parece importante que nos aprendamos este término, es una palabra, como les digo, que nos viene de África, Ubuntu, yo soy porque nosotros somos. Así que vamos a ver cómo se relaciona esto con esta temática de liderazgo transformador y con propósito que vamos a desarrollar con el acompañamiento y la participación de cada uno de ustedes. Adelante. Gracias, Liliana. Bueno, ahí nos están saludando desde, bueno, hay bastantes participantes de Nicaragua, de Honduras, también escribieron desde Bolivia, ¿verdad? Entonces, qué alegre que todos puedan estar participando. La clase de hoy va a ser bien participativa, ¿verdad? Esperamos mucha comunicación de ustedes, ya sea desde el chat, pero también vamos a estar abriendo micrófonos para que puedan participar. Vamos a abordar el día de hoy en la clase identidad y liderazgo. Vamos a abordar también estilos de liderazgo y por último vamos a estar viendo alguna historia y ejemplo inspiradores, ¿verdad? Sobre la clase, sobre liderazgo. Entonces, vamos a iniciar. Queremos hacer una pregunta y aquí queremos preguntarle y que por favor, si hay algún valiente, una valiente, ¿verdad? Que quiera abrir micrófono y poder compartir con nosotros. ¿Qué consideran ustedes que es liderazgo transformacional? ¿Qué es ser un líder de cambios? A ver si tenemos algún valiente, algún líder que salga acá de la clase. Lo levantan la manito y le aperturan micrófono. Vamos, no se dejen ganar por lo de la clase de la tarde temprano. Bueno, aquí Harry nos dice que es un líder que apoya a sus colaboradores. ¿Quién quiere participar? La pregunta es, ¿qué creen ustedes que es un líder transformacional o un líder generador de cambios? Esa es la pregunta. ¿Quién quiere dar su opinión? No lo googlen, porque no es el sentido, ¿verdad? El propósito es que, ¿qué componen ustedes? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de liderazgo transformacional? ¿Qué es? A ver, aquí tenemos a Sara, que levantó la mano. Por favor, si le habilitan el micrófono a Sara, Sara Reyes. Si nos decís, Sara, por favor, de qué país nos estás viendo y también tu comentario. El micrófono, por favor, de Sara. Buenas tardes. Soy de Honduras, de Intiuka. Y pues, para mí, liderazgo transformador es aquel que lleva parte en el proceso, que lleva un conjunto de procesos y que se está innovando día con día, que se actualiza y que está transfiriendo con frecuencia, que jala el grupo, por así mencionar. Perfecto. Muchas gracias, Sara, por participar. También Vivian, que tiene la mano alzada, por favor, si le habilitan el micrófono a Vivian. Bien breve, ¿verdad? Máximo un minutito para iniciar la clase. Vivian y luego José Luis. Sí. ¿Puedes intentar abrir tu micrófono, Vivian? Vamos a ver si nos apoyan los colegas. Bueno, mientras Vivian pone su micrófono, acá también dice, un líder es innovador y está actualizado a diario. Harriet dice, es el que sirve de apoyo para ser más eficiente. Audeli es aquel que enseña los conocimientos, comparte para el cambio y mejora de manera sostenible. Adelante, Vivian. Buenas noches. Bueno, secundando lo que dijo la compañera anterior, también un líder puede ser como que él tiene una idea innovadora y que convence a un grupo de personas y que los dirige, los organiza y se lleva a cabo una nueva idea. Ok, muchas gracias, Vivian. Y José Luis, ¿verdad? El último participante del inicio de la clase. Sí, por favor, habilitan el micrófono. Mientras José Luis habilita el micrófono, dicen también por acá en el chat, es un ejemplo de seguir y sirve de apoyo. No solo dirige, sino que participa en el proceso, ¿verdad? Una persona que cambia la forma de actuar de los demás o influye en ellos, enseñándoles cómo hacer las cosas. Es una persona que ayuda a su equipo y los transforma a ver las cosas de otros puntos de vista y lo apoya a realizar, dice. Parece que José Luis no pudo habilitar. Bueno, José Luis, tal vez te vamos a dejar la oportunidad que participé en el transcurso de la clase, ¿verdad? Vamos a tener otra otra intervención acá, pero quiero leerles también acá, dice el líder que transforma su equipo y hace que cada miembro dé lo máximo y creando la empleabilidad que ellos se pueden, parece. Lo hace de manera grupal para compartir lo aprendido. Es una relación recíproca. Vean, muchos comentarios, muchas gracias por estar participando y atento. Efectivamente, parte de lo que ustedes dijeron. Miren, la importancia de la clase del día de hoy es porque todos estamos en un entorno empresarial, estamos en un entorno quizás de emprendedores, en un entorno familiar, en un entorno social, donde siempre estamos rodeados de personas y siempre se requiere la figura de un líder para poder cumplir una meta. Pero para esto, primero, quiero que reflexionemos en esta pregunta, ¿quién soy? Y no es que me refiero al nombre, sino que ¿quién soy en realidad como persona? ¿Qué relación tengo, verdad? ¿Qué relación existe entre liderazgo y la identidad y la identidad personal e identidad colectiva? Muchas veces cuando a los que les gusta el fútbol, ¿verdad? Que se identifiquen con un partido de fútbol y que cuando juega ese equipo, todo se paraliza, nos dejan el trabajo de un lado y están pensando y pendientes de los resultados de ese partido y viendo el partido porque se identifica, es una identidad colectiva. A veces nosotros también como nacionales de un país, nos identificamos de esa nacionalidad, ¿verdad? De Honduras, el ser hondureño, el patriotismo, una identidad colectiva, de Nicaragua, igual, de Bolivia, de Guatemala, cada uno de nosotros tenemos unidad colectiva, pero también tenemos una identidad personal. Entonces, aquí viene el juego cuando existe la parte de la identidad personal con la figura de liderazgo y la identidad colectiva. Todas estas frases o estos conceptos se relacionan entre cinco cuando hablamos de liderazgo. Y vamos a ver, la identidad, quién soy, ¿verdad? Partimos de esto, vamos a hablar mucho de la parte de la personalidad también, quién soy, cómo me veo, o sea, ustedes mismos, cómo se logran ver, cómo se ven, cómo me identifico con los demás, o sea, qué es lo que permito, porque muchas veces nosotros bloqueamos algunas cosas y dejamos ver otras cosas. Cómo me identifico con los demás en cuanto a las cualidades, en cuanto a mis características como persona, cómo me identifican los demás a mí. Cómo me identifican otros, qué percepción tienen las otras personas de mí relacionado a liderazgo, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante cuando hablamos de la identidad y es porque la identidad social es la que permite a las personas tanto dirigir, es decir, ser líderes como ser dirigidas, tener un líder, identificarse como un líder. Esa identidad social es la que nos permite esto. Y el liderazgo tiene que ver con la valoración de quien lidera como uno de nosotros, ejemplificando lo que nos hace diferente y actuando de acuerdo con el interés del grupo. Es decir, el líder es aquel que nosotros vemos el ejemplo a seguir, ¿verdad? Pero también actúa en favor del interés grupal. Si hay alguna inquietud, por favor, en el chat también pueden comentarlo. ¿Ok? Este liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir, de motivar, de organizar y llevar a cabo acciones. Vean bien, no solamente influir o motivar. También estamos agregando una palabra clave que es el de organizar para llevar a cabo acciones positivamente para lograr sus fines y objetivos que involucren a las personas y grupo en un ambiente de valores. No es cualquier definición de liderazgo, sino que estamos hablando de un entorno que tenga valores y que involucra a las demás personas para que todas esas personas puedan lograr un fin, un objetivo planteado, ¿verdad? Es una cualidad que se relaciona de manera estrecha con el cambio y con la transformación personal y colectiva. Vean que siempre están las dos frases, tanto como persona, pero también lo colectivo, todo el grupo. Es una oportunidad, puede ser ejercida por muchas personas en diferentes espacios. No nos limitamos solamente en el tema empresarial, como lo dije anteriormente, puede ser educativo, familiar, deportivo, profesional, por supuesto, comunitario, el social y hasta el político, ¿verdad? Por tanto, el liderazgo es una influencia y motivación en los demás, transforma a personas y a grupos. Esto requiere mucho poder también y mucha responsabilidad, ¿verdad? Hablamos de transformar a las personas, de transformar a grupos. Nosotros encontramos líderes, tanto líderes religiosos, líderes empresariales, líderes deportivos, líderes políticos, líderes en las comunidades. Siempre estamos viendo la figura de un líder, alguien que está motivando, alguien que está diciendo cuál es el camino a seguir, cuáles son las acciones que tenemos que hacer, ¿ok? Y aquí, voy a detenerme un poquito, porque quiero compartirle estas diferencias que para mí son muy importantes. Existe una gran diferencia entre ser gestor y un líder. Y aquí, yo quiero que lo vean y lo escuchen también de una forma reflexiva, autoreflexiva. En la parte del gestor, perdónenme ahí, voy a ver si puedo bajar, disminuir un poquito la guía de acuera para que no interrumpa, ¿verdad? Permítanme un segundo. Mientras tanto, yo voy avanzando. Les acabo de comentar en el chat, les hacía la pregunta de si tienen un líder o una lideresa que les ha motivado o les ha inspirado de alguna manera en su vida. Si pueden también compartirnos esto en el chat, mientras entramos a definir esa diferencia entre ser un gestor y ser un líder. Gracias, Liliana. Si me disculpan por la alarma, ¿verdad? del vehículo, pero ya se logró disminuir el ruido. Ok, entonces, les decía que existe una gran diferencia entre un gestor y un líder. El gestor es el que administra. Muchas veces estamos en un puesto de trabajo, estamos en un equipo de trabajo o en un entorno, ¿verdad?, donde tenemos cierta responsabilidad o se nos da una responsabilidad. Y una persona que es gestor solo se limita a administrar. ¿Qué es administrar, verdad?, en la parte de planificar, organizar, controlar, ¿verdad?, dar seguimiento a ciertas acciones. Eso es lo que hace un gestor, pero un líder innova. Un líder trata de siempre estar creando valor, generando valor y entregando ese valor a la comunidad o a la empresa siempre para los demás. Entonces, el líder está innovando, está viendo que se puede hacer mejor. El gestor copia, ¿verdad?, ya hay procesos estipulados, ya hay procesos definidos, ya existen tareas predeterminadas que se hacen, mientras que el líder es original, está proponiendo, está viendo siempre la mejor forma de hacer las cosas, está viendo si hay algo que puede ser más eficiente, más eficaz. Entonces, el gestor mantiene, aquí hablamos de status quo, lo que está, si es, y se limita a eso. El líder desarrolla. El gestor acepta la realidad. Hay problemas, no hay recursos económicos, tenemos obstáculos en X o Y aspecto, pero el líder cuestiona qué cosas se pueden hacer mejor, o si te dicen, o hay algo que no se puede hacer, porque no, ¿verdad?, va a cuestionar para encontrar una solución. El gestor se centra en los sistemas, en lo que ya está creado, en la forma de operar, ¿verdad? Es muy, por así decirlo una palabra, un poco más cuadrado. Esto es lo que hay, así funciona. El líder se centra en las personas, o sea, en las necesidades, en las cualidades, en las competencias que tiene cada una de las personas para poder sacar lo mejor de cada una. El gestor es cortoclesista, tiene tareas delimitadas, tiene funciones delimitadas y va sacando su trabajo diario, ¿verdad? El líder tiene una visión a largo plazo. ¿Cómo poder llegar a desarrollarte a un largo plazo? El gestor, estábamos hablando del status quo, pero el líder desafía, ¿verdad? El gestor es un buen soldado, recibe instrucciones, recibe órdenes y hace. El líder es uno mismo, es original, tiene esa identidad personal y es el que establece cómo se va a hacer el trabajo. El gestor hace bien las cosas, no es malo, hace bien las cosas, pero el líder hace las cosas que se deben hacer. Entonces, esto muchacho es muy importante cuando hablamos de liderazgo, porque a veces nos enfrascamos muchas veces y lo vemos como la persona más carismática, no necesariamente es la persona más carismática. Son aquellos que logran crear todas estas cualidades, ¿verdad? También existen otras características de un líder, ¿verdad? Y una lideresa. El líder usa el poder de una forma responsable. Aquí hablamos de este tema, esta palabra que es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos influir o motivar para algo bueno o para algo malo. Entonces, podemos influir en las personas y tenemos que ser responsables de ese poder que se tiene. También sabe dirigir el poder. Es lo mismo, ¿verdad? La responsabilidad. Reconoce la diferencia de las personas. No todas las personas somos iguales. Y no me refiero a los derechos que tenemos, sino que cada uno de nosotros es único, cada uno de nosotros es diferente, tenemos personalidades diferentes y eso lo vamos a estar viendo más adelante, ¿verdad? Con Liliana. También, ser un líder es cuando se inspira a otros a ejercer el poder de manera responsable. También enseñar a las personas que toda acción que se hace tiene también una reacción y puede tener un efecto positivo o negativo, ¿verdad? Existen también tipos de liderazgo. Los más populares son el líder paternalista, el autoritario, el democrático, el emprendedor, pero también los que estamos estudiando en esta clase, que el transformador y el líder con un propósito, ¿verdad? Entonces, esos son los que tenemos. No sé si hay algún comentario, Liliana, en los chat antes de pasar. Sí, me gustaría hacer referencia y agradecer varios de los comentarios que nos han compartido. Nos compartieron, una de las compañeras jóvenes cafecultoras nos compartió que su madre era su lideresa, un ejemplo para ella, porque yo les preguntaba que nos compartieran quienes han sido tal vez personas que han inspirado, líderes que les han motivado, que les han inspirado. También nos compartían desde Nicaragua el caso de, creo que una rectora de una universidad que ha generado integración y acceso a la educación para diferentes grupos. Entonces, ahí vemos cómo está esa temática, ¿verdad? La que hemos comentado, que son estas características que influyen y van generando cambios y van haciendo influencia en su entorno. Y una pregunta muy interesante, ¿verdad? Si el líder nace o se hace. Y definitivamente, pues aquí sería interesante conocer, mientras vamos, tal vez dejamos para el final esa reflexión y pueden compartirnos sus propias ideas acerca de esta pregunta que nos hace el compañero Víctor, ¿verdad? Si hay que nacer líder o si tenemos todos la capacidad de cultivar estas cualidades y características que estamos discutiendo y estamos presentando, ¿verdad? ¿Te parece? Perfecto. Entonces, inspirados un poco en esos propios líderes que nos comentaron, la madre de esta joven caficultora, pero también la rectora de esta otra universidad, contémosles los casos que traíamos nosotros para compartirles a la clase. Claro que sí. Me encanta que tengan, y miren que los ejemplos que pusieron son de mujeres, ¿verdad? Algo que llama la atención también. Bueno, acá traemos dos ejemplos. Uno de ellos es Indra Noji, ¿verdad? Ella fue CEO y presidenta de una de las empresas más importantes multinacionales a nivel mundial. Y estamos hablando de PepsiCo. Indra es de origen hindú. Ella pertenece, ¿verdad? Por así decirlo, en determinados países donde existe inmigración, estamos, o pertenece a las minorías, ¿verdad? Una minoría inmigrante en un país anglosajón, por ejemplo. Indra se abrió paso en la empresa en PepsiCo y comenzó a ganar poco a poco, ¿verdad? Puesto importante hasta convertirse en la CEO de la empresa y en la presidenta. Fue algo interesante porque bajo el mando de Indra, la empresa creció el 80% de sus volúmenes de venta. Imagínense el gran cambio que Indra hizo. Y ella, en las diferentes entrevistas que le han realizado, ha hablado de las 5 C de liderazgo, de lo que ella recomienda, en lo que se ha basado ella para ser líder dentro de la empresa. Y esos son la competencia, el coraje y la confianza, la comunicación, la consistencia y el compás. En esto vamos a hablar relacionado, ¿verdad?, a las características que ella misma pudo analizar que ella tenía como líder y que le funcionaron para poder crecer tanto dentro de la empresa como para desarrollar el equipo de trabajo. Y aquí me gustaría más a mí que lo abordara Liliana, ¿verdad?, en la parte del desarrollo de estos elementos, de estas características de Indra. Y bueno, entonces aquí va un pequeño tip, porque estas son características que podemos cultivar, es decir, que no necesariamente nací con ellas, pero las puedo cultivar para poder generar estas cualidades de liderazgo. Entonces, cuando hablamos de competencias, estamos hablando de habilidades, de conocimiento, de tener experiencias y conocimiento técnico. Entonces, yo les compartía a los jóvenes caficultores de la sesión de las 2PM, todos nosotros que estamos acá, que en este momento habemos 96 personas en el Zoom, estamos queriendo generar competencias, estamos aprovechando esta posibilidad de aprender cosas nuevas, y eso seguramente va a sumar a nuestra posibilidad de poder ejercer liderazgo en la vida, porque vamos a tener la oportunidad de conocer y de saber de diferentes aspectos, y esto va a ser muy importante. El tema del coraje y la confianza al final tienen que ver con esa valentía de tomar decisiones, los líderes tienen que tomar decisiones, y como bien decía Sigrid en algún momento, seguramente no siempre vamos a tomar decisiones acertadas, hay que tratar de generar el conocimiento y la experiencia, y poder medir toda la situación de la mejor manera posible para tomar esa decisión, pero no siempre acertaremos, y está bien, es parte también del aprendizaje y de ejercer el liderazgo, tener coraje y tener confianza. Ser buenos comunicadores para ser líder, usted tiene que tener esa habilidad de comunicar cuál es la visión que tiene, por qué, el motivar, cuál va a ser el resultado de emprender una nueva tarea, o de cambiar un proceso, y esto entonces es importante comunicarlo, poder darse a entender, pero también muy importante un líder debe de escuchar, un líder debe de estar atento a la situación de su equipo, a la situación de su entorno, para también poder generar ideas en conjunto, no se trata de un monólogo, sino que de justamente en conjunto poder generar estas soluciones, o estas nuevas visiones. Tiene que ser una persona consistente, que consistentemente dice aquí estoy, así como ustedes consistentemente vienen a la clase, participan, eso es un valor y una característica que tienen los líderes. Y luego a nivel de compas, que en español se traduce como brújula, esa brújula son nuestros valores, nosotros tenemos que afianzar nuestro caminar en la vida sobre valores, ética, compromiso por la verdad, por hacer las cosas de una manera justa y transparente, y eso siempre va a ser, si ustedes piensan en un líder o en una persona que les inspira, muy probablemente esas personas tienen un set de valores muy sólido, verdad, que son una herramienta de vida importante. Exacto, gracias Liliana. Y vean que también esto, estas cualidades también se pueden identificar en muchas personas de éxito, han alcanzado el éxito. Siempre estamos escuchando constancia, 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 ser constante, sobre la determinación también, verdad, sobre el generar conocimiento, el estar adquiriendo conocimiento nuevo, y eso, y también sobre ser valiente, la parte del coraje, verdad, y de creer en uno mismo. También existe, y queremos compartirle, esta, esta historia de Glenn, él es un coach, fue un coach del NBA, fue jugador también de la NBA, y en determinado momento le propusieron ser el entrenador, el coach de los Celtics, verdad, pueden ver más información sobre él, en Netflix existe una, un documental que habla no solamente de él, sino de varios también líderes que, que han servido de ejemplos para mucho, y ustedes podrían aprender también de, de la historia de ello, de lo que comparten. Glenn, comparte, la frase, que, que abordaba Liliana al inicio, un, verdad, y él lo resume en, soy mejor, porque tú eres mejor, el trabajo de él plenamente, es en la parte del trabajo en equipo, en desarrollar a las personas, en sacar lo mejor de las personas, y él tiene, cinco parámetros, o cinco consejos que él le da a, a las demás personas para que puedan desarrollar un buen liderazgo. El primero es termina la carrera, un líder siempre termina la carrera, nunca inicia, y a la primera que sale mal, o a la segunda, o a la tercera, de obstáculos, verdad, que aparecen durante, uno emprende, o en el día a día, se da por vencido o no, hasta terminar la carrera. La segunda es victimizar, no te victimices. Y por qué él habla de esto, porque él mismo fue uno, fue ejemplo de esta parte. Él tuvo al inicio de, que le encomiendan la tarea de ser el coach del equipo, el dueño del equipo comenzó a dar comentario ofensivo para los afroamericanos, y él es un afrodescendiente, un afroamericano, y la mayoría también del equipo, de los jugadores, eran afroamericanos. Cuando el equipo escuchó, todos los jugadores escucharon la conferencia de prensa, y los comentarios que dijo, en conferencia, verdad, el dueño del equipo, en contra de los afroamericanos, los jugadores dijeron, nos vamos a huelgar, no jugamos, hasta que esta persona pida disculpas, hasta que se retracte, no vamos a jugar. Y él tenía uno de sus principales partidos, y los jugadores no querían salir. Entonces, él se sintió en una disyuntiva. Él también es afrodescendiente. Entonces, tenía ahí la disyuntiva de ponerse al lado de los jugadores, y decir, es cierto, a mí tampoco me gustaron los comentarios, y tienen razón, que hagan huelga. Tienen razón lo que dijeron. Pero también tenía la oportunidad de poder trabajar con el equipo, y de ayudarlos a ellos a superar ese obstáculo que tuvieron. Y eso fue lo que hizo precisamente. Él habló con su equipo, los motivó, y en lugar de quedarse haciendo huelga, y no salir a jugar, verdad, a la cancha, lo que hicieron fue salir a jugar, y ganar, y demostrar de lo que ellos eran capaces como afroamericanos. Entonces, una de las reflexiones que él da, y de las recomendaciones, es no te victimices. Muchas veces nosotros tenemos un montón de excusas, o de obstáculos que vemos. Tal vez no son excusas, sino que vemos las cosas tal vez de una forma muy pessimista, o estamos viendo la realidad, y que en nuestros países no hay oportunidades, o en mi comunidad no existe la infraestructura para poder ejercer tal o equiprofesión, o tal actividad, o no tengo el nivel profesional para hacerlo, o no tenemos tal cosa. Siempre estamos victimizándonos. Entonces, él dice, no te victimices, verdad, eso es algo que a mí, por lo menos, me ha marcado mucho. Él también habla de Ubuntu, que es una manera de vivir, la parte de que yo soy mejor, porque tú eres mejor. Entonces, el de ponernos, el de ser empáticos, ponernos en el lugar de los demás, y el de, yo voy a ser el mejor, cuando vos también no seas. Entonces, yo soy porque vos sos. Es una forma de vivir. Cuatro, la presión es un privilegio, la parte de no quejarnos por la presión. La presión es la que nos hace salir, y la que nos hace generar mejores ideas, la que nos hace innovar, la que nos hace ver cosas quizás de donde no hay salida, creamos algo. Y cinco, los campeones siguen avanzando. Nunca conformarse, siempre creer más. Y no es que vamos a ser insaciables, sino que para bien. O sea, siempre querer más, aprender más, lograr más, siempre querer ser mejor, y que los demás sean mejor. Lograr algo mejor. No tener, no conformarnos con el estatus quo. Ya logré, ya tenemos esto, sino que querer siempre algo más. ¿Verdad? Entonces, yo les recomiendo que busquen esa serie en Netflix. Es muy buena, y van a aprender. Son, creo que son como cinco capítulos. Habla de distintos líderes, y entonces podemos sacar buenas reflexiones de eso. Liliana, te dejo acá, para la otra parte de la presentación, sobre la personalidad. De acuerdo. Y mientras tanto, mientras vamos platicando sobre estos aspectos, me gustaría mucho que también para asegurarnos que están ahí, que no estamos, que no nos han abandonado, que puedan también comentar en el chat, qué características para ustedes son importantes en un líder, que también nos puedan comentar si de alguna manera ustedes, se consideran que de alguna manera son líderes de repente, pues, en su colegio, o ahí en su comunidad, o a nivel de su familia, de su grupo de amigos. Y si quizás todavía no se han visto con esos ojos, y tal vez estamos reflexionando a través de la clase, de que sí, de repente ya es hora un poco de pensar en que yo también puedo ser un líder o una lideresa ahí en ese entorno donde yo estoy. Entonces, volviendo a esa pregunta de que si un líder nace o se hace, podríamos pensar que de alguna manera cada uno de nosotros traemos un poco, a veces se dice que un poco por herencia o por el entorno, la cultura donde nos estamos moviendo, pero que traemos algunos rasgos de personalidad, ¿verdad? O sea, creo que ustedes, quizás todos hemos escuchado acerca de esto, esta persona tiene una personalidad muy, una personalidad muy, no sé, muy alegre, esta persona tiene una personalidad muy seria, esta persona tiene una personalidad muy contagiosa, o es muy dinámica, etcétera, ¿verdad? Podemos usar diferentes tipos de descriptores. Entonces, muchas veces esta temática de la personalidad que le vamos a compartir hoy, se basa en el trabajo de un psicólogo suizo llamado Carl Jung, y luego el trabajo inicial que hizo Carl Jung, lo siguieron avanzando dos investigadoras, Myers-Briggs, que luego resultó este trabajo en unas tipologías de personalidad, que ya vamos a ver un poquito más adelante, pero básicamente se basan en entre si una persona es introvertida o extrovertida, tal vez me pueden comentar también en el chat para ustedes, qué es una persona introvertida o qué es una persona extrovertida. Les puedo comentar yo que normalmente esto depende de qué tanta energía tomamos de estar con la gente, o si más bien nos quita energía estar con la gente y necesitamos, los introvertidos necesarios, usualmente necesitan un poco de tiempo a solas para recobrar energías. En cambio los extrovertidos se nutren, es como que cargan la batería cuando están con otras personas, cuando están platicando, etcétera. Ahora, bien importante, no caigamos en el error de creer que una persona extrovertida es necesariamente un líder, o que todos los líderes tienen que ser personas extrovertidas, no necesariamente es el caso. Lo importante es entender un poquito cómo es nuestra preferencia y aprender, digamos, a funcionar en diferentes ámbitos. Y luego la parte cognitiva que tiene que ver con cómo aprendo, cómo tomo decisiones, si soy una persona que piensa mucho las cosas, o que me voy más como por una corazonada, por cómo siento, porque me da la intuición, me parece que es por acá, o de cómo estamos percibiendo las cosas. Si usamos los cinco sentidos, yo quiero ver muchos hechos, datos, quiero tener la certeza, o si es más como me da la impresión, siento que. Entonces, esta combinación de factores, Siri, si puedes adelantar, nos lleva, en el caso de estas tipologías, a 16 tipos de personalidades. Les estamos compartiendo aquí una metodología en específico. Lo interesante, para que sepamos, es que hay líderes con cualquiera de estos tipos de personalidad. Entonces, eso es muy importante, que no vayamos a pensar que un líder necesariamente tiene que tener esta o esta o esta personalidad. Es una mezcla, ¿no? Un poco de esos atributos de la personalidad, pero de estas otras cosas que nosotros podríamos ir cultivando. Entonces, la otra cosa que es muy importante, que quisiéramos, digamos que con esto también apuntar, a el hecho de que habemos personas que vamos por la vida y que tenemos preferencias a la hora de tomar decisiones distintas. Entonces, usted como líder tiene que comprender un poco que la gente en su entorno no es igual que usted. Entonces, que probablemente tienen preferencias distintas, pero también esto nos habla de que tenemos fortalezas y debilidades distintas. Entonces, aquí es justamente donde podemos hacer equipos. Y si conocemos, por ejemplo, yo les ponía el ejemplo de esta personalidad, por ejemplo, ENFP, que sale ahí en la pantalla y dice que es una personalidad como de una persona muy entusiasta que le saca el jugo a la vida. Normalmente son personas que son muy entusiastas para iniciar proyectos. Les gusta todo lo que tiene que ver con iniciar algo nuevo, pero les cuesta completarlo bien. Y como bien decíamos, un líder tiene que tener esa constancia y aprender a terminar bien lo que inicia. Entonces, si ustedes ingresan de repente ahí a su buscador y ponen esta tipología Myers-Briggs, hay un pequeño test que ustedes van a poder tomar como para tener un autoconocimiento que decíamos anteriormente, es importante conocerse para conocer cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, cosas que tenemos que trabajar mejor. Pero lo otro muy importante es eso, que habemos líderes de todas las diferentes personalidades. Entonces, no estereotipar a que, ah, no, como yo soy introvertida, no puedo ser líder. Claro que sí puede ser líder. O porque esto o el otro, o sea, la verdad es que digamos que podemos quitar esa, quitemos ese miedo que no es así, ¿verdad? Podemos de diferentes personalidades y con diferentes visiones y maneras de hacer las cosas también generar un liderazgo. Así que adelante, Ciri. Exacto, tal vez no estereotipar a las personas, porque existe alguien carismático. A veces podemos confundir un líder con alguien carismático. No necesariamente alguien con una personalidad, con carisma, bien carismático, bien popular, necesariamente va a ser líder. Entonces, recuerden también que estamos hablando de varios tipos de liderazgo. En los comentarios, Paula dice, un líder no es un dictador, es un guía. Recuerden que hay varios tipos de liderazgo. También está el liderazgo dictatorial, ¿verdad? Pero no es lo que estamos abordando hoy. Lo que nosotros queremos hacer es fomentar el liderazgo transformacional y con un propósito. No es aquí que va a decir esto o lo otro, o va a influir para algo malo. No, al contrario, vamos a influir para hacer un cambio positivo en el entorno, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de liderazgo que queremos fomentar. Y el tipo de liderazgo que ayuda a nuestros países, a nuestro sector, ¿verdad? A nuestra comunidad. Entonces, eso es muy importante. Entonces, ¿qué es el liderazgo transformador? Es aquel que rompe esquemas y paradigmas que limita. Miren que estamos hablando de los estereotipos, paradigmas. A veces se dice, no se puede hacer esto, o tenemos tal problema y tenemos que quedarnos acá. Entonces, el liderazgo transformador es aquel que va rompiendo esquemas, que va saliéndose de lo común, de lo tradicional, y cosas que nos están limitando. Y entonces, está innovando y creando nuevas formas de hacerlo. Es aquel, ¿verdad? También que influye de manera positiva en el progreso y desarrollo de nosotros mismos como personas y de nuestros semejantes. Siempre está hablando de los demás. Vean que el liderazgo transformador no es el liderazgo per se individual, sino que no puede existir el liderazgo transformador solamente para una persona. Siempre tiene que ver de los intereses de los demás, que abone por esos intereses. Y evalúa e identifica los procesos y contextos que se deben transformar para generar mayor equidad e igualdad de acceso a las oportunidades. Esto es algo vital. El líder transformador es aquel que va a buscar esos procesos y los contextos para transformarse. En estos momentos, por ejemplo, en el sector de café, de nuestra comunidad o de nuestra zona del país, no existen oportunidades equitativas para las mujeres, por ejemplo, o para los niños, los hijos de los cafetaleros que están obstaculizándole el crecimiento, los estudios, la educación. Entonces, ¿qué líder transformador es el que va a ver ese problema que está y va a buscar soluciones para potenciarlo a ellos, para darles mayores oportunidades? Este es un liderazgo transformador, ¿verdad? Entonces, aquí llegamos a la parte de la reflexión de la clase, cómo la aplicamos. El tipo de liderazgo es el que queremos crear cada uno de nosotros. Por ejemplo, la parte de innovar en el sector donde estamos o en nuestra comunidad, cómo influir si queremos crear una marca y dejar una huella, ¿verdad? ¿Qué tipo de liderazgo queremos crear? Entonces, esto es muy importante porque de eso va a depender, a veces no tenemos una pausa en el camino, pero es necesario hacerla, ¿verdad? Estamos trabajando, estamos aprendiendo, ustedes están recibiendo una serie de cursos riquísimos en conocimiento que van a después aplicarlo, ¿verdad? En su sector. Entonces, ¿qué tipo de liderazgo quieren crear en el sector cafetalero de sus países, de cada uno de sus países? ¿Qué tipo de líder quieren ser ustedes? ¿Qué tipo de cambio quieren generar? ¿Qué cosas quieren transformar? ¿Verdad? Es una autoreflexión. Y yo creo que aquí, si vamos a abrir los comentarios y nos gustaría escuchar, porque hemos hablado de varias características, de frases, que a veces hay algo que nos impacta más y que nos identificamos más con eso. ¿Con cuáles se han identificado más ustedes ahorita de lo que hemos tratado de Liliana y yo de exponerle? Porque lo que queremos nosotros comentar en ustedes es la parte del querer, ¿verdad? Y del hacer. Entonces, ahí sí lo escuchamos y vamos a también a estar abordando, Liliana, tenemos todavía unos minutitos, ¿verdad? Podemos abordar un poquito de la pregunta que había quedado sobre si un líder nace o se hace. Primero, el huevo, la gallina. ¿Verdad? Con lo que, yo creo que con todo lo que hemos abordado en la clase, ustedes mismos ya saben la respuesta. Queremos escucharlo. Bueno, acá hay otra pregunta, Liliana. Dice, ¿será que podemos decir entonces que una persona puede nacer sin ninguna característica de líder, pero que debido al ambiente donde se desarrolle puede adquirir esas características y convertirse en un verdadero líder? Interesante esa pregunta. Bueno, esa ya es una pregunta. ¿Será que algún algún participante quisiera contestarle esa pregunta a Víctor desde su perspectiva y lo que hemos conversado en la clase de hoy? ¿Será que por ahí tenemos a alguna persona que quisiera? Creo que es una reflexión muy, muy, muy bonita. Sí, porque vean que en la reflexión habla igual del entorno, de las características, yo creo que está aplicando súper bien resumiendo toda la clase. Sí, correcto. Entonces, vamos a ver, parece que Axel permite activar micrófono. Sí, parece que Axel pueden levantar su mano para que así los colegas puedan identificarlos y vamos a ver si es posible activarle el micrófono a Axel Torres, que entiendo que quiere comentar. Buenas tardes. Sí, adelante Axel. Bueno, yo creo que ser líder también depende del temperamento de la persona. Hay personas que nacen con un temperamento, bueno, no es que sea malo, sino es que un temperamento bastante frívolo, bastante, por decirlo así, humilde. no le quiero poner defectos, pero ser líder también depende de la actitud de la persona y así como las personas nacen con un temperamento, así pueden desarrollar en ellos algunos criterios o algunas características que lo hacen ser líder o lo hacen ser una persona apta para ser líder. recordemos que hay una diferencia abismal entre ser un líder y ser un jefe. Entonces, hay personas que nacen para ser jefe o se desarrollan para ser jefes, hay otros que se desarrollan para ser líderes que son completamente diferentes. Me llama la atención algo que el líder siempre va a la cabeza, el jefe va detrás de toda la persona y lo va empujando a todo para que todos hagan el trabajo. Entonces, creo que, bueno, sí se puede desarrollar pero tenemos que ver bien lo que queremos ser o un jefe o un líder. Eso es. Buenas noches. Ok, gracias Axel. Mira Liliana, también hay otras opiniones acá. Dicen que un líder se nace y algunos ya traen el ser líder. El liderazgo se trae ya de nacimiento pero también un líder se hace a través de su vida. Vean, hay personas que para las cuales yo considero que puede ser más fácil tal vez a veces ser líder y eso va vinculado en la parte del entorno donde ha crecido en la forma de crianza, la autoestima, la confianza que ha desarrollado durante, vamos formando nuestra personalidad. Hay unos que son más carismáticos que otros pero como les decía no necesariamente ser carismático quiere decir o ser extrovertido quiere decir que yo voy a ser un líder transformacional sino que estamos hablando de competencias y de actitud. Lo que dijo ahorita el último colega es muy importante la actitud que tenemos frente a la vida y la actitud tiene que ver con la parte del adquirir nuevos conocimientos con el que adquirir nuevas habilidades el poder controlar el poder moltear miren miren que Liliana hablaba de 17 personalidades eran Liliana ¿verdad? 16 16 personalidades entonces para una va a ser más fácil que para otra pero no quiere decir que para las que no sea más fácil no la pueden hacer cada uno tiene que saber su fortaleza sus debilidades y ver cómo vamos a contrarrestar cada uno y potenciar lo otro ¿verdad? para el liderazgo entonces en eso en mi forma de pensar ¿verdad? y esta es mi opinión cada uno de nosotros podemos desarrollarnos como líderes no necesariamente tenemos que nacer siendo líderes nos desarrollamos nos preparamos y nos educamos para ser líderes y eso tiene que ver desde la parte de cómo vamos creando nuestras propias competencias en función de nuestra personalidad y de lo que queremos potenciar y lo que queremos aprender a controlar para disminuir en estas debilidades que a veces nos restan es donde nosotros nos vamos y con posicionándonos para formarnos como buenos líderes y en el sentido del líder que genera cambios todos lo podemos hacer porque todos podemos buscar mejores opciones para poder generar cambios positivos en nuestras comunidades y en nuestros sectores no sé Liliana si tenés opiniones al respecto sí realmente creo también comparto contigo que todos tenemos tenemos esa tenemos esa oportunidad de cultivar esas características y tratar de hacerlas crecer nuevamente yo hago la referencia a que nuestro propio ser es como una finca es la finca humana entonces que así como en este curso tan importante este curso integral estamos teniendo la oportunidad y yo realmente les felicito por el empeño y la dedicación y la constancia para acceder a este conocimiento y poder digamos internalizarlo y luego ponerlo en práctica también a través de esta clase y estas reflexiones es invitarlos a cultivar también su finca humana que es digamos la primera el primer suelo que tienen que ustedes cuidar en salud para que también digamos pueda generar frutos positivos que en este caso hablan de influenciar y de generar cambios entonces yo los invitaría a que al finalizar esta sesión de hoy reflexionemos y pensemos un poco en cuáles son aquellas cosas que yo estoy viviendo en mi entorno en mi vida en mi comunidad en mi finca que yo quisiera tomar ese reto de decir voy a transformar esto y voy a prepararme y voy a tomar el reto de decir voy a intentar y no tiene que ser un gran gran proyecto puede ser desde cosas tan sencillas como mantener un entorno en la comunidad limpio por ejemplo y de tener tal vez una campaña para educar para pues no desechar basura o generar espacios de positivismo por aquí nos han comentado varios colegas algunas recomendaciones que hacen hay ahora muchos recursos en internet escuchar a un conferencista inspirador eso también nos alimenta y nos puede dar un resultado positivo así que ya estamos a la hora de cerrar la clase yo quisiera agradecerte por estar con nosotros esta noche nuevamente y invitaría entonces a Alex a que nos nos lleve al cierre de la clase de hoy y que todos nos quedemos un poco con esa tarea de pensar puedo ser un líder tomo ese reto y qué cosas podría yo empezar a pensar en que voy a influenciar y que voy a cambiar así que muchísimas gracias por acompañarnos a ver si a ver si está ya Alex por acá para que nos despida buenas buenas noches hola muchas gracias Liliana gracias Sigrid muy buena clase muy buena presentación vimos que los jóvenes estaban activos aquí en el chat y eso nos emociona bastante gracias por acompañarnos en esta clase liderazgo transformador y con propósito iniciativa por los jóvenes en la cafecultura del plan Nescafé gracias por estar aquí acompañándonos saludos a todos los que nos ven a través de Facebook YouTube Telegram Whatsapp gracias por acompañarnos en cada una de nuestras clases mañana tenemos un tema muy interesante manejo integrado de malezas y arbences verdad ténganlo en cuenta vamos a dar una clase muy muy bonita una parte técnica y sin embargo verdad no olvidar la parte humana creo que la parte humana es un componente importante en todas las actividades que nosotros hacemos y pues la parte de liderazgo creo yo que es algo que siempre debemos estarlo cultivando gracias jóvenes cafecultores por acompañarnos gracias a Suic Contact por apoyar estas iniciativas tan importantes verdad y bueno le damos un cierre a la sesión de hoy esperando que todos hayan podido registrar su asistencia y los que nos van a ver en diferido también la puedan registrar así que muy buenas noches nos veremos en una próxima sesión hasta pronto un saludo un saludo un saludo Gracias.